Canta con el corazón Canta con la señora esta mañana, a ver Voy a dibujar el cielo Puesto en que despierto Hasta en las noches de él Yo cantaré De la boca de Dios En mi vida sigo como él En mi vida sigo tan fiel Con mi ser con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida sigo como él Yo tengo que ser con cada aliento En mi vida sigo como él 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 Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida sigo como él En mi vida sigo como él De la bondad de Dios En mi vida sigo como él En mi vida sigo como él En mi vida sigo como él ¡Gracias! 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 En mi vida sigo muero, en mi vida sigo tan caminé. Hoy no hicieron nada derecho, no cantaré de la bruta de mi voz. Hoy no hicieron nada derecho, no cantaré de la bruta de mi voz. Hoy no hicieron nada derecho, no cantaré de la bruta de mi voz. En mi vida sigo muero, en mi vida sigo tan caminé. Hoy no hicieron nada derecho, no cantaré de la bruta de mi voz. Hoy no hicieron nada derecho, no cantaré de la bruta de mi voz. Hoy no hicieron nada derecho, no cantaré de la bruta de mi voz. Gracias.